Sí, Lore, y ahora vamos a hablar, vamos a compartir en realidad con ustedes las fotos. Las fotos que terminaron con este fotógrafo, Pedro Orquera, internado y con fractura y con múltiples golpes. Estas son las fotos que tomó el argentino Pedro Orquera. Y que desencadenaron la golpiza brutal de estos dos hombres que en primera instancia entendimos que eran guardaespaldas y que después confirmamos que no. Que son gente vinculada a la industria de Hollywood, uno productor y socio además de Margot Robbie. Y el otro técnico, pero de proyectos muy importantes, Joseph McNamara y Jack Hopkins. Con esas imágenes este hombre se ganaba esa tremenda golpiza simplemente por esto, ¿no? Cumpliendo con su trabajo en la salida de este restaurante del barrio de La Boca, tomó las imágenes de la actriz y productora, además de la modelo y actriz. Vinieron después con las declaraciones de los dos hombres detenidos y en este momento investigados. Se confirma el motivo de este viaje. Vinieron para hacer una recorrida, visitar la Patagonia, acompañar a cara de Leviñe que no está atravesando un buen momento. No lo ha contado, pero... ¿Por qué? Está atravesando un momento personal delicado. Las últimas imágenes que se vieron de ellas publicadas en los medios norteamericanos se las mostraron con movimientos erráticos, con una apariencia física absolutamente desalineada. Para algunos, quizás habiendo consumido algún tipo de sustancia, entendemos por lo que dijeron que venían en un viaje de respaldo, ¿no? De soporte a esta mujer y terminó en un escándalo de esta naturaleza. Estas son las imágenes de cara de Leviñe y de Margot Robbie saliendo del restaurante Francis Malman.